Saludos, prueba de grabación con el Motorola One Action A21-Venus Full HD Plus a 1080. Vamos a caminar un poco y tenemos la opción de tomar fotografía para grabación, pausarla, activar flash y activar y desactivar lo que es la estabilización. Vamos a desactivarla para que lo veáis. Coge un poco de más ángulo por los lados, pero la estabilización como veis se nota que es bastante más mala. Volvemos a activarla, recorta un poquitín, paneamos. Lo que es la prueba en formato normal, a 4 de 16 novenos, pues lo vais a ver en la review cuando la haga estos días sobre este smartphone. Prueba de zoom, hago toque y lo hace mejor incluso que en el formato normal. Algo sorprendente, ahora le cuesta un poquitín. Vamos a caminar un poco más, está la estabilización puesta y vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo, vamos a hacer zoom, a ver. De acuerdo, nos fijamos en las placas solares y nos da un zoom de 8 aumentos. Muy bien, pues vamos a probar también a grabar en este formato a 4K. Y no sé si me permitirá hacerlo también, pues con la cámara delantera. Vamos a probarlo. Grabación con cámara delantera a 21 novenos. Veo bastante movimiento, mucho movimiento. No permite estabilizar, me imagino. Tampoco habrá autoenfoque. Era de esperar, pero creo que sí que puede hacer zoom. Vamos a probar. De acuerdo. Un zoom por 8. Caminamos un poco para ver estabilización. Quema mucho los blancos. De acuerdo, pues vamos a probarlo también en 4K. Grabación 4K, 21 novenos. Aquí ya veo bastante estabilización. Vamos a panear. Y veo que quema bastante lo que son los blancos. Vamos a caminar un poquitín más para que veáis la estabilización. Ahora, estaría bien. Con un gimbal, pues... Ese mimbreo que hace, pues, estaría mejor. Y grabar en este formato, pues, la verdad que está muy bien. A mí me gusta. Vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo. Y creo que puede valer. Vamos a probar por la noche también, a ver qué tal funciona. Sabéis que vais a ver esta prueba sin editar directamente todo conjunto en este formato. Para quien tengáis un monitor de este tipo, pues, poder aprecierlo mejor. De acuerdo. Vamos a probarlo. Prueba de grabación. Prueba de grabación, 1080, 30, Full HD+. Y estamos en el cuarto día de confinamiento. Vamos a acercarnos por aquí para intentar ver el mayor movimiento posible. Sé que no está fácil, pero vamos a intentarlo. Ya está enfocando. Y vamos a caminar un poco, intentándonos fijar en los mayores detalles posibles. Aunque está muy complicado. Veo que no hay un excesivo movimiento. Podemos poner el flash. Estaba lloviendo. ¿Vale? Estaba lloviendo. Vamos a desactivarlo. Podemos desactivar la estabilización. Coge más ángulo. Y ahora sí que veremos, espero que se vea más movimiento. Aquí no tenemos ninguna luz. Estaría bien. De acuerdo. Voy a activarlo. De acuerdo. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. A ver cómo la hago. Vamos a ver que está la luz encendida. A ver si se puede ver un poco mejor. Vamos a caminar. De acuerdo. Prueba de autoenfoque. Con esta luz lo va a tener muy complicado. Vamos a poner el flash. Y así pues no se ve bien. De acuerdo. Pues vamos a hacer prueba de zoom. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. De acuerdo. Vamos a poner lo máximo posible. De acuerdo. Hace mucho aire. Me está fastidiando bastante la grabación. Y vamos a probar en este modo a 4K también que se puede hacer. Grabación 1080p. Full HD+. O 21 novenos. Vamos a caminar un poco. Hay muy poca luz aquí, la verdad. Estamos en el cuarto día de confinamiento como he dicho antes. Y voy a ir ahí que está lo que es la luz. De la escalera. A ver si se me ve un poco mejor. De acuerdo. Vamos a hacer zoom. De acuerdo. Se ve bastante ruido. Vamos a caminar un poquitín más. Vamos a coger de guía lo que es la luz esta. De la escalera. Y voy a mirar un poquitín. De acuerdo. Vamos a mirar un poco así. A ver si se puede ver. Y bueno, pues si me decís. Vamos a ver unas fotografías. 4K 21 novenos. Vamos a intentar movernos y ver qué tal se ve la estabilización. Aquí no podemos quitarla, ajustarla. Vamos a poner un flash. De acuerdo. ¿Veis que ilumina? De acuerdo. Y bueno, pues va a ser un poco complicada. Porque no se ve nada. Vamos a intentar hacer auto-zoom. Vamos a enfriar. Fijarnos en esa iglesia de ese pueblo. Y de acuerdo. Creo que veo que el auto-enfoque lo ha perdido un poco. Vamos a fijarnos en otra cosa. A ver. De acuerdo. Y creo que puede valer. Vamos a probar con la delantera. Y ya lo tenemos bien por hoy.